¡Bienvenidos a la instrucción básica, camarada! Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar a fascistas. ¡Mira su brújula! La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. ¡Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle! ¡Muévase! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Lettler. ¡Vaya! Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada. Pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas. Disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirás ser mucho más preciso. ¡Muy bien, camarada! No está mal. Nada mal. ¡Muy bien, camarada! Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada, comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada, comisario. Disculpe el error. Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo. ¡Buen lanzamiento! No está mal. Nada mal. Muy bien, camarada. ¡Camarada, comisario! ¡Camarada, comisario! ¡Camarada, comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga! ¡Camarada, comisario! ¡Camarada, comisario! ¡Dice que el enemigo se está moviendo! ¡Tras nuestras líneas por el sureste! Y cuentan con el apoyo de Semi-Orrugas y Artillería Móvil. ¡Señor! ¡Se está preparando un ataque alemán por el sureste! ¡Parece algo serio! Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Ya me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al Semi-Orrugas! ¡Al este de nuestra posición! ¡Muere, alemán! ¡Te descongelaremos! ¡Es demasiado estrecha! ¡En fila, India! ¡Primero, Vasily! ¡Nosotros le seguiremos! ¡Alemanes! ¡Con un Panzer Perfect, camaradas! ¡Cocan un! ¡Y asegúrense de recargarlo primero! ¡Muven siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzar al combate! ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Vasily, espere! ¡No salga ahí! ¡Daste antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Fuego sobre esos alemanes! ¡Vamos! 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 ¡Son los alemanes! ¡Al otro extremo de esa fila de madera! ¡Justo al frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Alemane! ¡Alemane! ¡Suscríbete! ¡Linche! ¡Suscríbete! ¡Benevito abatido! ¡Aaah! ¡Fuente infantería! ¡Nemite de Kisten! ¡El enemigo de Kisten! ¡Adelante! ¡Communistas! ¡Fuente de Kisten! ¡Hinteros! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Fuente infantería enemiga! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Fuente infantería enemiga! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡A debe de Kisten! ¡No se letting me die! ¡A de éstos seren! ¡Curtado! ¡Y a nadie se le puse! ¡A de éstos seren! ¡Esta! ¡Vavel! ¡Cúrranme mientras recalgo! ¡Destruy ese panzer berfer! Pero bueno, creí que estábamos de instrucción No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir No hay mejor instrucción